Por segunda ocasión en una semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió una amenaza a través de una narcomanta. El miércoles fue localizado un mensaje firmado por el cártel Arellano Félix en un puente peatonal de una vía rápida de la delegación La Mesa, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Con palabras altisonantes, el texto lanzó una amenaza contra el mandatario mexicano que hace una semana ordenó el despliegue de miles de efectivos en la ciudad de Tijuana por una ola de homicidios y despunte en la inseguridad en meses recientes. En la manta que fue retirada alrededor de las 22 horas locales a la altura del colegio de bachilleres se podía leer Mira pu viejo acedo Manuel López Obrador, ni con toda tu pu gente nos van a hacer nada. Sálganse a chingasupumadre de Tijuana, aquí no los queremos, si no se salen les empezaremos a pegar en su madre. Esta no es guerra de ustedes y ahorita estamos más fuertes que nunca. Atentamente la nueva alianza Lobo Alfa 20, Tavo y el flaquito de Tijuana más fuerte que nunca. Uruca, puta Tijuana y la Sánchez ya tienen dueño. En 2018 la ciudad que colinda con San Diego, California, en los Estados Unidos, registró 2.518 asesinatos dolosos. Debido a que cuenta con 1,8 millones de habitantes, el número de homicidios por cada 100.000 habitantes es muy superior a la media nacional. En Tijuana hay 140 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 7 veces lo que se registró en 2002. Funcionarios de seguridad consideran que la ola de violencia se debe por disputas de los diferentes grupos criminales que operan en la ciudad por el control de las plazas para el narcomenudeo, especialmente el trasiego de la droga llamada Cristal. Los Arellano Félix dominaron, durante la década de los 90 con el cártel de Tijuana, la distribución de droga en la ciudad. En la actualidad tres de sus miembros más prominentes purgan condenas en la Unión Americana. El lunes empezamos este plan en Tijuana. En efecto ha crecido el número de homicidios. Punto. Y es de las ciudades en donde ha habido más violencia en estos últimos tiempos. Expresó AMLO en conferencia de prensa al anunciar el despliegue de 1.800 elementos del ejército, la marina y la policía federal. Este jueves se llevará a cabo en Tijuana una mesa de coordinación territorial para la construcción de paz, en la que participarán elementos de todos los órdenes de gobierno para coordinar los esfuerzos de seguridad. Hace siete días en Salamanca, Guanajuato, apareció otra narcomanta amenazante en contra del presidente. La autoría fue atribuida al líder del cárcel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes, alias El Marro. El vocero de Guanajuato, Jesús Ramírez Cuevas, informó que el mensaje fue encontrado cerca de un auto con material explosivo, por el que se iniciaron las investigaciones. Es una manta dirigida a quien está realizando esta lucha contra el huachicol, expresó Ramírez Cuevas. Desde el inicio de su mandato, López Obrador enfocó sus esfuerzos en materia de seguridad en la lucha por terminar con el robo de combustible de Penex conocido popularmente como huachicoleo. El cártel de Santa Rosa de Lima es reconocido como uno de los principales grupos criminales dedicados a esa actividad ilícita. Seguridad de AMLO Preocupación Nacional López Obrador insiste en transportarse en su vehículo personal y en viajar en aerolíneas comerciales con un equipo de seguridad mínimo. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, ha reiterado el político tabasqueño. No nos vamos a dejar amedrentar, dijo sobre la presunta amenaza del Marro. Cuestionado sobre si someterá a consulta pública elevar sus medidas de seguridad, consideró que posiblemente será en un futuro y por lo pronto está concentrado en sus labores. Eso será tal vez, más adelante, contestó el miércoles a pregunta expresa sobre hacer modificaciones a su equipo de seguridad. Más información en el blog del narco punto com.